¡Hola a todos! Yo soy Sabe y hoy estamos en un nuevo video para mi canal gente y hoy llegamos con la última simulación de Roadblock en Off The Line y estamos en el combate por el título femenino donde Charlotte intentará arrebatarle el campeonato a Sasha Banks y lo más llamativo es la estipulación que es un Iron Woman de 30 minutos. Y bueno gente ya estamos acá en la arena en Peace World, Pensilvania y acá nos va a presentar Lilian García. No entiendo gente escuchen, es la segunda vez que estoy grabando esto y me dice que es un combate campeón contra campeón, tengo bugueado el juego, lo que menos quería que me pase lo tengo bugueado y es que Charlotte de la nada me aparece con un título y yo voy a ver en gestión de títulos y no tengo este título. Me caga totalmente el juego, vi a otros youtubers que le pasó lo mismo así que una tremenda pena loco, le quita todo el realismo que me sale con ese título, intenté sacárselo, cambié todo, no se puede. Una vez que se buguea el juego así, no se le puede sacar el título y acá vemos la entrada de Charlotte con este título, el femenino de SmackDown y me dice que es el Custom Championship. Cualquier hermano, yo como campeón de SmackDown la tengo a Alexa Bliss, no entiendo la verdad y bueno hagamos de cuenta como si no tiene el título y hablemos de lo que es Charlotte, del talento que tiene que si no es la mejor, es una de las mejores luchadoras femeninas en el mundo del wrestling. Y la verdad es que hizo cosas muy buenas para la industria, la verdad muchos la pueden odiar porque es heel, pero la verdad hace cosas muy buenas para la industria y esto que están teniendo esta rivalidad con Sasha Banks puede haber sido la mejor rivalidad que han tenido las mujeres en toda la historia de la lucha libre. También la rivalidad entre Tris Stratus y Lita fue buenísima, pero esta es una locura, aunque ya canso un poco de ver que cambien de título cada pay per y va a ser un pay per y va campeón a una o un pay per y va campeón a otra. A ver si esta vez logra retener Sasha que acá está haciendo el ingreso al cuadrilátero con el título que tiene que estar en disputa y no el título ese personalizado. Y no sé, no sé la verdad que irá a pasar, hay un rumor de que la quieren hacer que gane Charlotte para que esté con esto de que lleva Invicta en los pay per y desde hace un montón de tiempo y quieren hacerla llegar Invicta a Wrestlemania. Y no sé, yo quiero que gane Sasha, tiene que ganar Sasha, tiene que retener y esperemos de que sea así, que sea un tremendo comatazo y lo va a ser porque va a ser un Iron Woman de 30 minutos, nada más y nada menos que ese loco. Qué locura que va a ser, va a ser un combatazo y ahora nos preparamos para darlo nosotros en la simulación, vamos. Y ahí está, ahí lo levanta el referee a ese título que se pone en juego esta noche y vamos. Ahí está la hermosa Charlotte, ahí está la hermosa Sasha, vamos que vamos. Y bueno, por lo que estuve hablando, es obvio, supongo que se habrán dado cuenta de que yo voy a usar a Sasha Banks. La verdad es que me encanta cómo pelea. Una pena de su espalda de que le cuesta todo esto, como vimos en Healy Nassel, que por su peso le cuesta la verdad dar luchas así. Porque la lucha que nos regalaron en Healy Nassel, se dejaron todo en el cuadrilátero y acá vemos que él viene a dejarlo todo como llena. La verdad es que soy muy fanático de esto. Antes me acuerdo que daba asco ver un combate femenino antes porque solamente gritaban y se tiraban de los pelos. Pero ahora los combates femeninos pueden ser inclusive mejores que los combates de los hombres. Por ejemplo, el combate de WrestleMania, la triple amenaza, fue para mí el mejor combate de WrestleMania por lejos, loco. El de Healy Nassel también para mí fue el mejor de todos, el de Healy Nassel 2016, el que tuvieron estas dos luchadoras. Y bueno, dejemos de hablar de esto y nos concentremos en el combate, nos concentremos en que tenemos que ganar. Al llegar los 15 minutos no se puede hacer un Iron Man de 30 minutos. Así que nos quedamos con 15 minutos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y a ver qué va a hacer el Shasha, qué tremenda desnucadora, qué tremenda Nick Riker. Tenemos ya 74% de nuestra carga, no nos está haciendo combate Charlotte. No sé, la verdad, Sasha saluda a todo su público, es queridísima. Y podremos ver cosas que nos sorprendan con esto de Ric Flair, que volvió, que Charlotte después de eso le dijo, Lo insultó, lo cagó a pedo, le dijo hijo de puta, le metió una bofetada, lo hizo llorar. Pero yo creo que están planeando un plan para traicionar a Sasha y hacer que Charlotte gane. No sé por qué tengo esa sospecha de que todo es planeado entre Flair y Charlotte para llevar a cabo un plan y hacerla engañar a Sasha y quitar el título. Todo esto, lo que está pasando, me gusta. Me gusta, la verdad, muy bien, aunque necesito un respiro la división femenina de Raw, porque estoy haciendo el mismo movimiento siempre, porque tienen solamente a Sasha y a Charlotte, después tenés a Bayley y después qué más tenés. En cambio en SmackDown tenés Nikki Bella, tenés Natalia, tenés Becky Lynch, tenés Alexa Bliss, tenés Carmela, también tenés, tenés muchas mejores divas, tenés Naomi. En cambio, Naya Jazz, que no la usan bien en Raw, es como es Alicia Fox, que no hace nada, que hace lo que puede y qué hablar de Dana Brooke, no digamos nada. Así que necesita mejorar la división femenina de Raw después del draft, que no se sabe si es que va a haber un draft después de WrestleMania que sería lo mejor, o si lo quieren hacer durar un año más y recién el año 2018 hacer el draft. Espero de que sea después de WrestleMania, sería buenísimo que haya el draft ahí y armen bien las cosas. Y como siempre, arriba es Magda, un papá. La cosa es que, sin darme cuenta, ya tengo prácticamente 78% de la carga, no me hizo nada Charlotte. Y bueno, ya que estamos, vamos a hacer un movimiento, oh my God, a ver, ¿qué le hace? Una tremenda bufetada le da, uy, la deja colgando en la tercera cuerda, se va a subir. Ella también, vamos que se va a venir este doble rodillazo. Uy, 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 hermano, oh, tremendo, qué locura, cómo impacta el abdomen, destrozando a Charlotte. Y vamos a referir, uno, dos, se sale, se sale, Charlotte, sigo aguantando. Llevamos solamente 4 minutos de combate, queda todavía bastante. Así que no nos emocionemos mucho porque queda mucha emoción en este combate aún. A ver que empezamos con los bugs 2K. Esto es lo que me hizo con el bug del campeonato que Charlotte aparece con ese título. No sé, me da una bronca, loco. Le quita todo lo bueno de las simulaciones al video. Queda súper falso que entre con un título cualquiera. Y ahí que me reversa. Y me agarra, me manda a volar más o menos. Me mandó a volar, me agarró de los pelos, me mandó a volar. Y ya tenemos movimiento personal para que le hacemos el machetazo, la patada. Y ahora sí que sí, movimiento personal. No me ha reversado, no me reversaste. A ver, a ver, a ver. Terrible, tremenda desnucadora que se come Charlotte. Vamos a recargar la estamina y el estado de cuenta no me sale bien. O sea, todo el movimiento que sea de sumisión en este videojuego me va bastante mal. Así que voy a hacer el intento de hacer rendir a Charlotte, pero lo veo complicado, lo veo difícil. Pero vamos a intentar, vamos a recargar la estamina. Recarga, Sasha, vamos, vamos, vamos. Y ahora sí que sí, no me ha reversado, pero creo que vas a quedar contra las cuerdas. No, no queda contra las cuerdas, que yo sepa. Sí, quedó contra las cuerdas, la cagué, la cagué. La tenemos a Charlotte destrozada completamente. Nosotros estamos prácticamente ilesos. No me está haciendo combate, me da bronca, me molesta bastante que no me haga combate la máquina. Y después me viene un combatazo que es imposible ganarle. Eso pasa siempre en los videojuegos de WWE. Si de la nada tenés un combate que parece que tu rival es una mierda y te termina sorprendiendo y te gana. Y cuando vos pensás que tenés el mejor rival del juego, lo haces mierda. Eso pasa muy a menudo. Y a ver que la tenemos contra la esquina. A Charlotte, piensa qué va a hacer. Está pensando, pero ya dejó de pensar. Y va corriendo con ese doble rodillazo. Terrible. Terrible, tremendo. 72% de nuestra carga. A ver, uy, qué codazo que le metió la derribó de primera. Y a ver, terrible, otro codazo. Saluda a tu público. Queridísima. ¿Cómo es que la quiere? ¿Cómo son los combates que nos da Sasha? Terrible la división femenina que tenemos hoy en día en la WWE. La verdad es que se vive de las mejores épocas. No sé qué estúpido quiere volver a las épocas antiguas de la actitud era cuando las mujeres eran tratadas como, no sé, como objetos. ¿Qué quiere regresar a esto? Ahora las mujeres tienen un buen espacio. Está bastante bien. Evolucionó bastante el wrestling y lo hizo para bien. Y a ver, nos concentremos. Vamos a hacer... Mierda, me ha reversado el movimiento personal. Hoy, 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 hoy. No hay que confiarse. Hoy, cuando no iba a hacer el spear, la lanza Charlotte, que es un movimiento personal. La reversamos, pero estamos complicados porque no tenemos movimiento para reversar. A ver la desnucadora. Y ahora sí que sí se nos complica. Hoy, hoy, hoy. Charlotte, para que se desespera. Ay, dice que me levante. Quiere hacer la lanza por lo visto. Me vuelve a arrojar al suelo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sí, me lo va a hacer al spear. Hoy, terrible lanza. Y acá está. Acá está la lanza de quien era. Que no sabía de quién era la lanza de Tyson Blake. Ahí tenemos de quién. Es la lanza que usa Tyson Blake. Y a ver, hoy, cuando me iba a hacer el finisher. La reversamos. La vamos a... Mierda, ya me volvió a reversar. Ahora, ahora tanto que hablé, me está haciendo un combatazo, Charlotte. Y a ver, un conteo rápido. Un puente que se manda, pero se logra salir Sasha. Muy bien. Perfecto. Está cansada Charlotte. Es nuestro momento. Definitivamente. Uy, la bofetada. Y a ver, no hagamos cagadas. La pongamos en el centro del cuadrilátero. Y hagamos el estado de cuentas. Pero esta vez, por favor, de que no quede contra las cuerdas. De que no me lo reverse. Vamos, bien, bien. No me lo puede reversar. Terrible quebradora. Pero creo que queda contra las cuerdas de nuevo. Qué mierda, loco. ¿Cómo hago para que nos quede contra las cuerdas, loco? No, otra vez el segundo estado de cuentas. Y todavía nadie está ganando. Siete minutos. Nos quedan de combate. Llevamos un poco más de siete minutos. No sé. No sé, la verdad. Vamos a hacer algo bueno. Vamos a subirla a la tercera cuerda. Parece que se va a venir Sasha también. A ver, sube. Sí, sí que sube. Sí que sube. Vamos a ver. Se va a venir. Esto es increíble. Super Plex. Desde la tercera cuerda. Una locura, hermano. Cómo me gusta. Mierda. Ya me ha reversado. Ya me están reversando. Uy, uy, uy. Cuidado. Cuidado. Ay, nos derriban. Y a cuidarse. A cuidarse. Porque las sumisiones soy malísimo. Me callo, gente. Porque si yo estoy hablando mucho de las sumisiones, termino perdiendo. Y me pasa mucho en este videojuego. Pero para que... Mierda, loco. Cuando le iba a hacer el movimiento personal. Me ha reversado ya. Uy, rodillazo. En la espalda. Va corriendo. Va a rebotar. Y el codazo. Terrible. Tremendo. La fuerza con la que nos estrella el codo en nuestra espalda. Y vamos que se pone. La esquina nos dice que nos levantemos. Sasha está muerta. Está destrozada. No se logran levantar. Quiero guardar la tercera barra para reversar. Pero para... Suplexo, alemán. Terrible. Tremendo. Uy, uy, uy. Pero ahora sí. Ahora sí. Es el momento de Sasha. Vamos. Vamos. No me ha reversado el movimiento personal. Y ahora, por favor, de que... Mierda, me lo ha reversado. Me lo ha reversado el movimiento personal. No dije nada. Uy, tremenda desnucadora que nos comemos nosotros. Cuidadito. 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 Figura cuatro. Estamos en problemas. Estamos en muchos problemas. No, no. Va a ser la figura ocho. Figura ocho. Me callo, gente, porque voy a intentar salir. Cuesta lo que cueste. Ay, no. Puta madre, loco. Ahí está. Vamos, vamos. Se logra salir Sasha. No se va a rendir así de fácil. No le quiere dar ningún punto en este Iron Woman. Y vamos. Vamos. Antes que se levante, Charlotte. La agarramos. Pero ya me reversa el bodyslam. Y nos comemos un terrible back suples. Y a ver. Nos va a poner en el centro y cuadrilátero. No me digas que me vas a hacer un conteo. No seas tan sucia. No hagas así. Si no me quieras ganar de esa forma. Dale. Vamos. No puedo reversar. No puedo reversar. Se va a subir a la tercera cuerda. A ver que salta. Sí, así es. Lo confirmamos. En la tercera cuerda, Charlotte. Va a saltar con un Munzal. Pero cae en una piscina. En una pileta sin agua. Y es el momento de Sasha. Vamos. Vamos. Golpea acá, tía. No te demores. Patada. Trompada. Dale. Dale. Contra las cuerdas. Cae derribada. Pero pará. Quiero hacer algo bueno. Algo emocionante. A ver. Mierda. Ya me reversa. Pero si yo logro reversar. Estamos bien. No, no estamos bien. Mierda. 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 Quebradora. La espalda. En la mierda. Ay, loco. Cómo nos castiga la espalda. Pobre Sasha. Pobre Sasha, loco. Y ya nos va a hacer el conteo. A esa manera sucia. ¿Querés ganar? No, loco. No. Dale. Bien, bien. Me pude salir. No quise tocar la cuerda. Porque hay veces que a propósito. El juego hace que el referee se confunda. Y no vea de que estás tocando la cuerda. Y perdés. Igual así que quería salirme del conteo. Pero ya estamos acá. Y tremendo suplex. Vamos a saludar al público. Animemos al público. Levantemos esto. 81% de nuestra carga. Fallamos la patada. Ahora sí que sí. No fallamos las patadas voladoras. Saltamos. No, no saltamos. Pero ya tenemos movimiento personal. Y vamos a intentar meter nuestro punto. Porque si vamos así. Vamos a terminar quedando en empate. Y no me ha reversado. Esto es bueno. Por favor que no me reverses ahora. Bien. No me reversa ahora. Neck Breaker. Y vamos a seguir con el conteo. Porque quiero ver si puedo ganar un punto. Uno. Dos. Tres. Bien. Ya tenemos un punto. Buenísimo. Buenísimo. Por ahora estamos reteniendo el título. Cuidado con Charlotte acá. Y a ver. Para la reversa Sasha. Vamos a agarrarla acá. Que caiga nuestra trampa. A ver. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Me gusta. Me gusta. Me gusta Mayuya. Vamos. Si yo me pongo de este lado. Creo que. A ver. Voy a hacer lo que pueda. Voy a hacer lo que pueda. Porque tengo que calcular. Para dónde. Va a quedar. Colgando. Si le hago el finisher. Pero no lo quiere hacer. Porque no tiene estamina. La he cagado. Uy. 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 Y nos va a sacar los ojos prácticamente. Tiene movimiento personal. Cuidado Sasha. Perfecto. No tengo estamina. Eso es malo. Pero para. Tremendo rodillazo. Como le derribamos a Charlotte. Una locura hermano. Una locura. Y a ver. A ver. A ver. A ver loco. Vamos. Me reversa. Me reversa el finisher. Y me tengo que cuidar bastante. Mierda. Ahora si estamos en problema. Estamos en problema. Literalmente. No tengo movimiento para reversar. Tiene finisher. Charlotte. Y como nos estrella de cara. Contra la lona. Vamos a hacer la sucia. Nos escapamos. Volvemos. Y cuando llegamos. La agarramos bien bien. Más rápida. Es Sasha. Y le hacemos el leg sweep. Terrible. Tremendo. Movimiento personal. Nuevamente. En camino. Y quiere hacer el estado de cuentas. Y hacerla rendir a Charlotte. Vamos. Lo volvemos a hacer. Puedo asegurar el combate. Pero no. Me voy a arriesgar. Y a intentar hacer el finisher. Cueste. Lo que cueste. Hermano. Dale. Dale por favor. Dale por favor. La ponemos acá. Por favor. Que nos quede contra las cuerdas. No sé si es el tercero o cuarto finisher que me reversa. No sé cuánto finisher me va a reversar Charlotte. Y lo que hablaba al principio. La subestimamos un poco. Y nos está dando literalmente un combatazo. Un combate de leyenda. De verdad. Pero pará. Me complico. Me complico. No tengo movimiento para reversar. Ay. Nos castiga la pierna. Tiene doble finisher. Doble finisher. Nada más y nada menos. Charlotte. Mierda loco. Mierda loco. Mierda loco. No. No. Este finisher que me encanta. Como le hace estrellar la cara contra la lona. Y yo creo que nos va a empatar. Yo creo que nos va a empatar literalmente. No sé cómo me voy a poder salir de este conté. Ay. No tengo tenacidad. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Se logra salir Sasha cuando todos pensaban de que se iba a poner en empate. Este combate por el título femenino. Pero no. Y está cargando el finisher. Remate cargado. Y a ver. No lo puedo reversar nuevamente. El segundo consecutivo. Y ahora sí que sí. Creo que nos va a empatar. Terrible. Terrible movimiento de Charlotte. Vemos el replay ahí. Tremendo, loco. Tremendo. Y se nos complica la noche. No. 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 ¡Vamos! Se logra salir. ¡Uy! Llega dos. Cuando todos pensaban de que ahora sí que sí lo lograba empatar. Charlotte se logra salir Sasha. Vamos que vamos hermano. Se desespera ahí en la esquina. Dice qué más tengo que hacer para poderle ganar. Y guarda. Cuidado. El rodillazo. Por favor que me levante. No quiero estar en el suelo porque me va a hacer contento en cualquier momento. Ahí está. La reversamos. Solo es cuestión de hacer tiempo. Y de lograr ganar. Retener. El título fue venido. Vamos. Vamos. Bien, bien, bien. Esto es nuestro. Esto es nuestro. La estrellamos contra el poste. Vamos a tomar carrera. Vamos a ir. Y falla. Y falla. Y falla. Vamos. Ahora sí que sí el rodillazo. Terrible. Como la estrellamos. Saluda al público. Vamos. Ya es prácticamente imposible de que nos empate. No quiero hablar mucho porque nos puede hacer un conteo rápido. Y nos gana. Pero la cosa es que Sasha hace un conteo rápido. Uno. Dos. Tres. Y lo asegura. Lo asegura el campeonato. Sasha Banks retiene el título femenino. Ya solo nos queda ver lo que falta de combate. Acabamos de retener en un combatazo. La verdad salirme de esos dos finishers fue una locura. Y empezamos a saludar al público. Bien. Qué buena simulación. Que salió una pena lo del principio que me recagó ahí Charlotte. Entrando con cualquier título. Y gana Sasha Banks. Título defendido. Vamos loco. Bien. Buenísimo. Me gusta mucho esto gente. Y esperemos de que no nos decepcione el combate. Que lo voy a estar subiendo este video el mismo día del pay-per-view. Porque mi internet no me permite subirlo antes. Lo estoy grabando el sábado a la noche. Y bueno. Veamos todas estas simulaciones. Estas repeticiones. Prefiero adelantarlas. Y ver acá la cinemática final. Cómo retiene el título. Y esperemos que esto suceda. Esto es lo que quiero. Yo que suceda. Pero le veo a que va a pasar algo con Ric Flair. Pero pará Deina. Deina. No me cagues la simulación hermana. No me cagues la simulación. Y encima va a venir Charlotte. Esto puede pasar también. Puede pasar. Esto queda muy realista de que venga Deina Brooke. Y me ataque por las espaldas. No podemos despedir la simulación aún. Y cuando nos iba a hacer un movimiento. La logramos reversar. Y yo digo de que lo mejor va a ser hacer esto. Salirnos del cuadrilátero. Y ver qué podemos hacer. Porque me siguen tanto Charlotte como Deina Brooke. Y no. Es que no puedo. Me van a asesinar literalmente. Me van a asesinar loco. No puedo. La reversamos a Charlotte. Pero aún la tenemos a Deina. La tenemos a Deina. Ay. Y me reversa Deina. No. Listo. Pará. Pará. Sola se confunden. No. Imposible loco. Imposible. Se desesperan por atacarme. No sé qué me quieren hacer. Mirá Deina me quiere levantar. Charlotte me vuelve a tirar. No sé qué van a hacer. Rodillazo. Deina se sube a la tercera cuerda. Decime cuándo viste hacer eso de Deina Brooke. Charlotte salta con un codazo. Y es cualquiera esto. Me cagaron el final de la simulación. Y la logramos reversar. Terrible. Bárbaro. Y ahora la reversó a Charlotte. Me vuelvo al cuadrilátero. Y a ver. Me voy a volver a bajar. Quiero hacerlas confundir. La quiero atacar a Deina. Porque a Deina es a la que hay que atacar. Vení para acá Deina. Vení para acá. Vení para acá. Vení para acá. Le hacemos el estado de cuenta. Vamos. 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 Terrible. Tremendo. Tremendo. Tremendo Sasha. ¿Y qué pasa? ¿Quién va a quedar en pie? ¿Sigue esto? ¿No termina todavía? Uy, no. Terminó. Bugs. Trabus. Este juego. No importa. No importa. Salió una simulación terrible. Mira el público. Y termina así. Cara a cara. Charlotte. Charlotte. Bueno, gente. Ahora sí que sí. Ya terminó esto. Ya. Me voy a poder despedir. Espero que les haya gustado la simulación. Como a mí me ha gustado grabarla. Y es que se hayan divertido. Y si han sido así. Por favor, denle mucho amor al video. Y ahora sí que sí. Nos despedimos con esta postal acá. Cualquiera en lo que terminó. Les voy a mandar un saludo a todos. Y nos vemos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!